No quiero coro con gente que son payasas, con el que no tenga cualquier tonza, la que pasa pa' Takay Sinmortal Estudio Ciento A la o palamo' como un fufor o lo pecho, a la o palamo' como un fufor o lo pecho Me pida de más niña que estamos produciente, me pida de más niña que estamos produciente A la o palamo' como un fufor o lo pecho, a la o palamo' como un fufor o lo pecho Takay Sinmortal Estudio El Azote Urbano Dime por qué la maltrata, por qué la maltrata, por qué la maltrata, si tú naciste de una mujer Dime por qué la maltrata Por qué la maltrata Takay Sinmortal Estudio 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 Salgo pa' la calle a ti, no le paro a na' No le paro a na' Salgo pa' la calle a ti, no le paro a na' Los cuartos de las quincenas to' Que me va yo lo voy a gastar Salgo pa' la calle a ti, no le paro a na' Los cuartos de las quincenas to' Y hablo que humo me voy a dar Salgo pa' la calle a ti, no le paro a na' Los cuartos de las quincenas to' Que lo voy a beber, lo voy a vacilar Salgo pa' la calle a ti, no le paro a na' Los cuartos de las quincenas to' para que se venga a estudiar oye mami no le pare a cuartos que si es por ti yo lo gato yo lo gato yo le pare a cuartos gato yo le pare a cuartos yo le pare a cuartos yo le pare a cuartos ni que si que si que se cotizo no quiere jumbo no quiere jumbo no quiere jumbo pero no le pare mami que hay cuartos por un tubo 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 por más que me vivaré ese humo está seguro y terminamos hoy en mi cama te lo juro señoras y señores Dak MC el pone mano en la casa eh Wide No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tengas cuarto entonces arranque pa' su casa No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tengas cuarto entonces arranque pa' su casa Que el coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con cuaremate y tenemos... El azote urbano Dime por qué la maltrata, por qué la maltrata, por qué la maltrata si tú naciste de una mujer Dime por qué la maltrata, por qué la maltrata, por qué la maltrata si tú naciste de una mujer Una mujer te trajo el mundo y una mujer te hace feliz y una mujer venimos todos No la maltrata es así, yo no le encuentro el motivo para llegar a esa situación